Hola amigos de YouTube, nuevamente yo Otro unboxing les traigo en esta ocasión Ya se me está haciendo costumbre, que bueno Ahora tengo esto Un Polytune 2 de TC Electronics También recién lo compré, ahí en el Guitar Center Bueno, ja, está chistoso esto Saben que es para rock Pues vamos a ver que nos ofrece Tiene esta cintita, no sé por qué Pero bueno, vamos a quitarla A ver Ok, había cintita azul Tiene aquí otra pasquita Ya sabía, el que cierra todas las cajitas De circulito Ok, ahí está También estuve buscando varias opciones Estaba entre un boss Pero creo que este fue el que me convenció más Nada más Por eso uno va a afinar todas las cosas al mismo tiempo Entonces veamos Vamos a verlo Lo abrimos, no trae papelito, no trae nada Trae directamente el Polytune Vamos a quitarlo Ah no, si trae una cintita baja Vamos a ver que trae Una calcomanía de Tiz Electronics Esto me imagino No dice supuestamente quiénes son los artistas que lo usan ¿Qué tenemos aquí adentro? Ok También es un catálogo Catálogo de varias torres De varias opciones que tenemos De Tiz Electronics Y bueno También nos pone aquí quiénes son todos los que usan Tiz Electronics Nos viene con un par de Velcro Ok Y bueno El pedal Se ve bonito La canción se ve buena Para acceder a la batería Se quita toda la tapa Trae nuestro Trae True Bypass Habrá que usarlo Pero Mientras así Bueno Tenemos aquí una Unas salidas De corriente Y algo así Y bueno Tenemos aquí Nuestros Boles botones Habrá que investigar para que son ¿Vale? Pues esto es el Polytune Tiz Electronics Muy bueno Bye So watch 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 So watch